María Villalón y Jorge González, ganadores de la de Reyes de Tu cara me suena. La magia del Día de Reyes convirtió a Tu cara me suena en un concierto inolvidable que puso el broche de oro a la Navidad. Una gran fiesta en la que hubo reencuentros, mucha diversión y actuaciones espectaculares como la de María Villalón y Jorge González, que se alzaron con la victoria de la noche con una emocionante imitación a Rocio Durcal y Juan Gabriel. La pareja, donó los 3,000 euros del premio a Anar Miradas Mágicas. La gala comenzó con Ruth Lorenzo y Agoney encarnando juntos a Adam Lambert y Lady Gaga. Que posteriormente dieron paso a otra de las actuaciones más potentes del especial, la protagonizada por Ana Morgade y Eva Soriano. Dos antiguas concursantes que rompieron el escenario imitando a Belinda y Ana Mena. Su interpretación y casi perfecta caracterización provocó que se convirtiera en una de las más comentadas en redes sociales. Además, actuaron gemeliares, que quedaron en última posición, y Nerea Rodríguez. Que acompañó al debutante Miguel Lago. El actual colaborador de Y ahora, Sonsueles no dudó en postularse como próximo concursante. Por su parte, Roy Méndez protagonizó el original y copia de la noche, junto a Dani Fernández. Fuera de concurso, Daniel Díges y Marta Sánchez, fueron los invitados especiales para poner el broche a la gala. Él se transformó en Camilo VI interpretando su éxito Perdóname, tras la aparición del intérprete de Soyo. Curiosamente Ángel Yacer se tuvo que marchar del programa, siendo sustituido por José Corbacho. Cabe recordar que durante el tiempo que compartieron mesa de jurado, no era ningún secreto que su relación no era buena. El jurado estuvo formado por Chenoa, Carlos Latre, Anabel Alonso sustituyendo a Lolita. Además, el programa testó nuevos famosos de cara a futuras ediciones. Pepa Rus, actriz de Aida y la que se avecina, se metió en la piel de Rafaella Carra y Nicolás Coronado se lanzó a imitar a su tío Miguel Bosé.